Hacer transferencias a tus familiares o amigos en MiCope en Línea es muy fácil. Solo debes seguir estos sencillos pasos. Ingresa a www.micopeenlinea.com.gt o desde la aplicación, con tu usuario y tu contraseña. En la pantalla principal selecciona la cuenta con la que vas a realizar la transferencia. Dale en la pestaña Transferencias y luego en Transferencias ajenas. Escribe el número de cuenta al que le vas a depositar y selecciona el botón Validar. Verifica que se trata de la persona a la que deseas transferir y selecciona Continuar. Por último, ingresa el número de token que te llegará vía mensaje de texto y selecciona Transferir. ¡Listo! Tu transferencia ha sido realizada. Ahora estás conectado con MiCope.